Música De un valor incalculable Dos cosas hay en la vida De un valor incalculable Voy a cantar una jota Y el beso que da una madre Y el beso que da una madre Dos cosas hay en la vida Y el beso que da una madre Y el beso que da una madre